que tal amigos de youtube una vez más estoy aquí para traerles este vídeo en el que les explicaré cómo grabó mis vídeos actualmente como sabrán como se han dado cuenta este la calidad de sonido este ha cambiado un poco o mucho no sé cómo lo escuchen ustedes o cómo lo perciban en cambio la calidad de vídeo no ha mejorado porque no tengo dinero para comprarme otra cámara este y pues es lo que les voy a mostrar esta vez me lo han pedido muchas veces este vídeo que les muestre cómo grabó los vídeos actualmente cómo grabó mis audios cómo los edito y pues sin más vamos a empezar este vídeo espero que se hayan dado cuenta de que mis vídeos han cambiado y pues es precisamente porque ahora uso equipo un equipo distinto para grabar utilizo una serie de micrófonos de los que les hablé en este vídeo todo este equipo es prestado no es mío no lo compré así que su estadía conmigo es temporal e indefinida pero bueno lo voy a seguir usando mientras pueda para grabar el sonido utilizo esta interfaz marca TASCAP modelo us 1800 en la que van conectados todos los micrófonos y mi subkick esta interfaz va conectada mediante un cable usb a mi computadora sigo utilizando ACID PRO aquí lo pueden ver esta es una grabación que hice hace unos momentos pueden ver que aquí hay bastantes pistas antes cuando usaba mis tres micrófonos sólo tenía tres pistas una que grababa toda la batería una que grababa nada más la tarola y el subkick la bocina que grababa el bombo en este caso tenemos el micrófono del bombo el subkick la tarola el tom 1 el tom 2 el de piso el micrófono que graba los platillos y este otro micrófono que también utilizo para grabar platillos pero por lo general modificó su audio para que se utilice como micrófono de habitación micrófono room se conoce después de grabar todo esto obviamente lo que sigue es ecualizar y mejorar el sonido masterizar un poco para que las cosas se valen mejor al momento de conectar una interfaz sea de la marca que sea tu computadora debería ser capaz de reconocer este el dispositivo si tú quieres agregar este dispositivo a tu programa de grabación puede ser así puede ser adobe audition en cualquier programa de grabación de audio puedes utilizar o puedes elegir qué dispositivo quieres utilizar para capturar el sonido en el caso de acid pro te vas a ir al menú de opciones luego al menú de preferencias y te vas a ir aquí al dispositivo de audio pueden ver que aquí me dice el tipo de dispositivo de audio si damos clic aquí se despliega un menú y nos salen las opciones que hay en este caso queremos utilizar la interfaz vamos a dar enter y damos ok esta interfaz tiene salidas para monitores tiene salidas para audífonos aquí la tienen pueden regular los volúmenes tanto de los monitores de los audífonos la perilla justo debajo de la perilla del monitor es para controlar qué es lo que quieres que se escuche en los audífonos o en los monitores puedes elegir que se escuche el input es decir todos los micrófonos que tengas conectados o el sonido de la computadora y también podrías mezclarlo para que se escuche mitad y mitad o según tu gusto las demás perillas corresponden a cada uno de los puertos de los micrófonos aquí tenemos estos dos botones que son para elegir entre una línea que podría ser voz o podría ser algunos instrumentos como un teclado por ejemplo o una guitarra en que varía esto esto lo que modifica es la impedancia la resistencia que ejerce la el dispositivo para el paso de la corriente o de la de la electricidad y esto afecta directamente al sonido los monitores se conectan por atrás no voy a dar más detalles sobre los conectores porque pues no tiene caso el monitor que estoy usando es este que está aquí abajo tengo otro pero no tiene caso que lo conecte porque es más relajo el sonido sale y no interesa para este momento modelo no estoy seguro si sea este que se ve aquí rocket 5 es un monitor una bocina especializada para este tipo de trabajos tiene un buffer tiene son para salidas de audios de tonalidades medias y obviamente para sonidos de tonalidades agudas bueno les voy a poner una pequeña muestra de lo que he estado grabando para que escuchen el poder de los monitores y también de la mezcla que he estado haciendo este es el sonido que tengo ya al momento de ecualizar y medio modificar un poco los las demás grabaciones les voy a mostrar cómo suena el sonido crudo al momento de grabar obviamente no sé el limpio sonido es limpio o en teoría es limpio si no hay ruidos no hay efectos de ningún tipo es el sonido tal y como es captado por el micrófono es mandador de interfaz y de ahí a la computadora este sonido es captado por el programa y se representa de forma de pico se digitaliza y ahí aparece bueno entonces cuando tú captas el sonido y lo reproduces suena más o menos así y el sonido ya arreglado queda así recapitulando para poder grabar un vídeo de la manera que lo hago yo necesitas tener un juego de micrófonos una interfaz una computadora y un programa de edición de audio con estas cuatro cosas podrás hacer lo que tú quieras con cualquier instrumento y muchísima paciencia ese es el quinto elemento como la película ese es el quinto elemento que necesitas para obtener todo lo que tú quieras experimentar paciencia probar 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 y probar hasta que se te acabe la vida el chiste es experimentar aprender experiencia y seguir jugando hasta que te encuentres lo que te guste lo que sea es eso lo que tú buscas y otra vez está el perro adelante bueno pues esto fue este vídeo espero que les haya gustado y que les haya servido si tienen más preguntas no duden en escribirlas aquí abajo en la caja de comentarios o diríjanse a mi página de facebook que tengo más tiempo de contestar ahí muchas veces en youtube no me deja responder a los comentarios no tengo ni idea por qué pero simplemente no puedo no puedo responderle a ciertas personas y si me contestan y me preguntan en mi página en facebook que está aquí abajo en los enlaces siempre voy a contestarles siempre intento responderles y les doy toda atención que pueda para resolver todas sus preguntas todas sus dudas y pues ya saben cualquier cosa ahí estamos y espero les haya gustado el vídeo una vez más muchísimas gracias por verlo si les gusta nunca me he pedido likes pero si les gusta háganmelo saber de esa manera con un comentario aprecio mucho más los comentarios que las manitas arriba compartan este vídeo con las personas que crean que les va a ser necesario y pues nos vemos la próxima y